Vamos a tratar de una tienda los tres juntos Vale, como antaño Como antaño, esta de la izquierda Vale, me voy a pasar entre los dos palitos estos Bueno, mejor no Es que se ha movido ahí ¡Vamooos! Aquí os parece bien Bueno chaval, salimos en plan épico Espérate, quiero ir despacio andando Y fumando, y fumando, fumad, fumad ¿Yo puedo fumar? Chon, chon, chon Vale, un momento, espérate Vale, ya está perfecto Vale, ¿Estáis preparados, chicos? Estamos Chon, chon Vale, a ver, hay que hacer algún plan, eh Entro, tiro el gas lacrimógeno Mira, yo estoy abriendo la puerta de Alex Willy, vale, tío Willy, que casi me matas A ver Cuidado, que... Gas lacrimógeno Vale, 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 vale Me aparto Venga, venga Vamos Venga, empieza a soltar dinero Venga... Venga, ya Sácalo ¡Eh, eh, eh! No, Vegetta Cuidado ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que no me ha dado dinero, que no me ha dado dinero Tú, tú, chino Vuelve la cabeza, vuelve la cabeza ¡Presión! ¡No, no, no! ¡Con el gas! ¡Gas para todos! ¡Gas para todos! ¡Gas para todos! Rápido, que viene, que viene la policía Tú, vayámonos, tío Ha salido, tío No, 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 no La prueba, la prueba Vale, no, no Que conduzca otro ¡Bueno, pero tío! Alex ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! Alex, sube Sube atrás, sube atrás de mí ¡Alex! ¡Ada, chaval! Que atrás, no, coño Quieres sétate quieto Que viene la policía ¡Oh, el Alex! Venga, venga yo de una vez Yo les disparo ¡Uf! Madre mía, que... Mira, no sabes ni como has hecho eso O sea, es que... Ahí está, estamos aquí Derecha, derecha, derecha Lo veo, lo veo, lo veo Está ahí enfrente, está ahí enfrente Lo tengo localizado ¡Woo! Cuidado con los árboles, vale Izquierda, todo recto Aquí estamos ¡Hemos llegado! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Un titán! ¡Oh! ¡Me tiro! Matad a este, matad a este Matadlo, matadlo, matadlo Vale, vamos Subid, subid, subid Subid, subid, subid ¿Estáis todos? No Venga, sube ya de una vez Venga, dale, dale, dale Dale, dale, vámonos ¡Vamos, vamos! Cañones A ver, ¿a quién podemos pillar? ¿Cómo se usaba el gancho? Que yo no sé Fueltas el gancho a la izquierda Yo estoy canalógico izquierdo ¿Yo estoy canalógico izquierdo? Digo, no Sí, aprietas Cruzeta izquierda Derecha X Vale, aquí está el gancho ¿Y si intentamos coger un coche de policía? Vale, venga, vamos Venga Vale, venga, vamos ¡Oh, tío! ¡A lo que pilles! ¡Vamos! ¿No engancha esto? ¡Mira el coche de policía! ¿Engancha algo, Alex, tío? ¡Al tren, al tren, al tren! ¡Al tren, al tren, al tren! ¡Tú, me han matado! ¡Engancha a mi anda! Tenéis un tren ahí al lado, tío Sí, tú encima provocas, ¿sabes? Está moviendo por ti Y todavía se queja Ahora sí, subo, 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 subo Sube ya, te lo pido por favor ¿No dejas subir? ¡Sube, por favor! Willy, por tu tatis ¡Subid, subid, subid! ¡Acelera, acelera! ¡No, no, no! ¡Acelera, no! ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! ¡Ese momento, ese momento, ese momento! ¡Vamos! Tío, pero ¿por qué no engancha? ¿Hay que darle algún botón para que enganche? No lo sé ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Al tren, al tren! ¡Vamos al tren, vamos al tren! ¡Al tren, al tren, Alex! ¡Al tren, al tren! ¡Se ha ido ya! ¡Pero no, pero por el otro lado que sigue para allá! ¿Tú te crees que el tren se va a ir a la autopista o qué? Se cree que... ¡Vamos! ¡Tío, las cosas de este chico, vamos por allí! ¡Rápido, le enganchas, le enganchas, le enganchas! Vale, se ha visto... Aquí has hecho un poco mal, ¿eh? ¡Te ha puesto un coro el de policía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Arbeloa, arbeloa! ¡Tío, no se engancha! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No lo tenemos! ¡Tú te vienes! ¡Te lo llevamos! ¡Te lo llevamos! ¡Tito! Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Dejalo en alto de rascacielos ¡Es verdad! ¡Márcamelo, márcamelo, por favor! ¡Madre mía, chaval! Las notas no apagan las sirenas, ¿sabes? ¡Ahí al fondo, ahí al fondo, ahí al fondo! ¡Lo veo! ¡Lo dislumbro! ¡Pobrecito! ¿Y qué vamos a hacer ahí arriba? Tú dispara al helicóptero del otro... Que me está... ¿Lo ves que separa las aspas? No se para nada, no se para nada, dale Che, que me está disparando al otro helicóptero ¿Podemos matar al helicóptero de ahí? Sí, sí, os agradecería que sí, por favor Toma, me lo he cargado, me lo he cargado Me lo he cargado ¿Y otro vas a cargar? Si sigue ahí Continúa que vamos... ¡Hala! ¡No! He matado el tirador ¡No, lo hemos perdido! ¡No, Jimmy! ¡Me voy con él! ¡Me voy! ¡Vayámonos todos! ¡Vayámonos todos! ¡Vayámonos! ¡No, no, no! ¡Me voy a matar el helicóptero! Nunca había hecho un aterrizaje tan bueno, chaval ¡Mira el cuerpo de Vegetta! ¡Mira el cuerpo de Vegetta! ¡Me voy a matar el helicóptero! ¿Qué helicóptero? ¿El de Alex? ¿Cómo te va a matar mi helicóptero? Buah, chaval ¿Al caer? ¿Ha caído sobre mí? ¡Hombre, Alex! ¿Has caído a la mía? Eh... Tranquil... Estamos separados por una valla Bueno, en realidad vas a pillarlo, ¿sabes, no? Chicos... ¡Ey, Willy! ¡Ayúdame! ¡Me pongo a fumar! ¡Ey, Willy, tío! Bueno, pues ya lo soluciono yo rápido ¡Eh! ¡Que deje de fumar! ¡Que deje de fumar! ¡Vamos! Vale, vámonos, vámonos ¡Corre, coge este coche! ¡Este coche! ¡Me dispara, me dispara alguien! ¡Me dispara alguien! ¡Sí, la policía! Tú, pero... Ve de tu lado, que por el mío me matan ¿Cómo? Nada, nada Vámonos Vegetta Mi caída ha sido tan espectacular que me ha sacado de la partida ¿Sabes? Te la he dicho que se venga contra el suelo Me he metido en otro mundo del GTA ¿Sabes? ¡Embújale, embújale, embújale! ¡Uh! ¡Hay un salto ahí! Tú, Alex, tío, ¿esto qué es? Un looping Mirá, es que esto no queda espectacular Aquí hay una piscina ¿Cómo has entrado? Vamos a esperarles aquí, Alex Vamos a esperarles aquí dentro, fumando No se puede fumar aquí Espera ¿No deja animación de fumar aquí? Y con una bomba adhesiva en la otra mano, ¿sabes? Yo con un cuchillo, ¿sabes? Vale, yo aguantaré aquí a tope hasta que... Espera, que me llama... ¿Qué pasa? ¿Eh, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está llamando el mecánico, tío Que te calles ¿Es que te dice? No sé ¡Hola! Me llama colega, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?